Nos vamos al encuentro de alguien que tiene muy buen gusto, que le encanta la decoración y siempre nos ha dado los mejores consejos. Estamos hablando de nuestro arquitecto, Patricio Calderón Rojas. ¿Cómo hacer estéticamente lindo un espacio que hasta ahora con tanta tecnología, Patricio, queda puro cable? Bueno, es que todo se ha ido como sofisticando un poco y antes, imagínate, nos bancábamos todo tipo de cosas que ahora, con pocos años que han transcurrido, nos parece que no las podemos tener. Por ejemplo, los cables con este tema de los televisores, los equipos de música y todo. Entonces, bueno, justamente como respondiendo a eso, se han diseñado este tipo de muebles, que son los home, para donde podés vos o apoyar el televisor en el estante o se puede colgar el televisor justamente porque la placa viene preparada como para colgarlos, según el tamaño, por supuesto, y la dimensión que tenga el televisor. Y sobre todo tienen una perforación que deja pasar los cables, tanto en la parte del panel, digamos, frontal o en los estantes de atrás, para que vos, todo lo que sea cables, no se te vea. Y entonces te queda algo muy estético y funcional. O sea, y a su vez este mueble luego te sirve para, hay distintos modelos, te sirve para alojar decoración, hay algunos que tienen puertas de guardado, o para espacios más pequeños, hay algunos que son sumamente simples, ¿no es cierto? Y apoyás el televisor y, bueno, los cables los pasás por atrás del mueble justamente. Y si no, como siempre digo, no es necesario que lo pongan, pueden poner cualquier tipo de placa, que no es cierto que esté separada de la pared, perforan el, hacen un hueco en esta placa y cuelgan el televisor en una placa, que sea, o sea, puede comprar en cualquier lado, el color que uno quiera, y si no, con mucha elegancia, o con poner un cable canal, ¿no es cierto?, pintándolo del color de la pared, que no se vea los cables, los cables quedan feos a la vista. Y además podés poner objetos de decoración, tenés una linda distribución. Lindo, y se ha creado este tema de las texturas dentro del mueble, entonces combinando dos colores de placas, creo que queda muy lindo, muy cálido, y bueno, y si no, también vienen para el mismo concepto, para espacios como que queremos más blanca las cosas, bueno, vienen el mismo home en blanco. ¿Cuánto ingreso de nuevas cosas que hay, Patricio, en Vesta? Yo creo que nos queda corto el programa para mostrar las cosas. Y lo lindo es disfrutar la casa, en estos días están como hoy, viste, que ya se viene el otoño, que te da ganas de estar viendo una película, tomándote un chocolate y disfrutar. Bueno, ese ha sido el consejo en el día de hoy. ¿Nos vamos a tomar el chocolate? Vamos. ¡Gracias!